La guía para la toma de decisiones en proyectos de infraestructura resiliente, con enfoque de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático, permite identificar amenazas, vulnerabilidades y capacidades en cualquier proyecto, con el fin de lograr su funcionalidad y sostenibilidad a largo plazo, buscando soluciones que ayuden a reducir el riesgo de desastres. Veamos un ejemplo. En el departamento de La Paz, Bolivia, se encuentra el lago Titicaca, el lago más alto del mundo, en cuyas orillas está Huaki, municipio en el que surge la demanda de un proyecto para la creación de un sistema de tratamiento de aguas residuales que beneficia a sus más de 3.000 habitantes. Para garantizar que este proyecto sea sostenible y resiliente, aplicamos la guía. El módulo 1, análisis de riesgo, recolecta información técnica del proyecto, de las amenazas climáticas y no climáticas, así como de vulnerabilidades y capacidades presentes en el entorno, con énfasis en la percepción local. De esta manera, se determina que el proyecto de Huaki está en riesgo por dos factores climáticos determinantes, la crecida del nivel del lago y las heladas recurrentes. Una vez identificados los riesgos, se procede con la aplicación del segundo módulo, que analiza tres aspectos en el proyecto, la resiliencia física, la resiliencia funcional y las medidas de adaptación. Con el análisis de resiliencia física, se determina que las inundaciones provocadas por las crecidas del lago afectarían componentes importantes del proyecto. Y con el análisis de resiliencia funcional, que las heladas ocasionarían la reducción de la eficiencia en el tratamiento de aguas residuales. Teniendo en cuenta esta información y la frecuencia con la que se presentan estas amenazas, se identifican los componentes menos resilientes y prioritarios para el análisis. En nuestro ejemplo, aunque la inundación y las heladas pueden afectar otros componentes, la metodología se concentra en medidas de adaptación estratégicas, en este caso, la planta de tratamiento, por ser un elemento vital para el funcionamiento del proyecto. Para el componente prioritario menos resiliente, se construyen posibles escenarios de riesgo actual y futuro, con incidencia del cambio climático. Ante estos escenarios, se plantean también las potenciales medidas de adaptación. Finalmente, con el tercer módulo, se determina la viabilidad económica de las medidas anteriormente identificadas, considerando factores como la inversión y los costos evitados por daños y pérdidas. La incorporación de estas medidas en el proyecto generaría un ahorro de 7 dólares por cada dólar invertido, garantizando además el adecuado funcionamiento del sistema frente a las recurrentes inundaciones y heladas. La guía para la toma de decisiones en proyectos de infraestructura resiliente, con enfoque de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático, identifica vulnerabilidades, encuentra medidas de adaptación y eleva el nivel de resiliencia de los proyectos, de una manera sencilla y participativa. La guía para la toma de decisiones en proyectos de infraestructura está pasando el nivel de disipción, la guía para la toma de decisiones en proyectos de infraestructura